El reballo ¿Y eso qué es? Un boleto de oveja ¿Y eso es un rovello? ¿Y eso? ¿Y eso es un rovello? ¿Y eso es un rovello? Ah, no. ¿Això tampoco supongo, no? ¿Això es menja? Sí. Sí, pero se tiene mucha feina. ¿Aquí lo he trobat? ¿Yo? Aquestos cultirás, ¿sí? Estiro. ¿Trobas mis boletos? Cap ni un No sé, no sé, no sé, però no sé si volen A veure, ensenyem aquesta bossa Mira Hem trobat uns quant Eh? Està mal, eh? No hi havia tanta crisi En el món del voler Això ho has comprat Això ho has comprat Aquí ho has enganyat No, l'hem agafat, eh? Aquí amb la cara Aquí El Xavi En la cara L'has trobat? Mira Ah, ah un pez de llop, mira lo que hace oi, 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 y eso, eso en menja no lo creo eso en menja no hostia un rollo, pero está trencat está podrit ahora muy batalla uff esto está bien he dejado la mosquera, tío, porque he carregado todo para nada porto tres litros de agua y el bocata porto dos litros d'aigua, el bocata i el de feis el rollo 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 el rollo